Para este sábado a las 10 de la mañana con un breve toque de sirena comenzará la tradicional campaña del sobre 2013 del Cuerpo de Bomberos de Yanquihue destinada a reunir fondos para los gastos operativos de las 6 compañías que conforman la institución en la ciudad. En esta oportunidad serán 4.000 los sobres que se repartirán en la ciudad y también en sectores rurales, en hogares, comercios e industrias. Actividad que será desarrollada por los voluntarios de todas las compañías, según lo informó el superintendente Víctor Vargas García. Sí, efectivamente, este sábado primero de junio a las 10 de la mañana se da inicio, digamos, a la entrega del sobre correspondiente a la campaña del sobre del año 2013 para lo cual nuevamente, como todos los años, estamos llanos de que nuestra comunidad, como siempre nos ha estado cooperando, vuelva nuevamente a hacer lo mismo. Cada compañía tiene un sector y ese sector, digamos, ya está totalmente coordinado entre todas las compañías, que son las 6, las 2 rurales que son en Pellín y en Loncotoro, más la primera, segunda y cuarta compañía de nuestra ciudad. Ellos van a ir equipados con sus equipos de BP, entregarán, digamos, en cada casa, digamos, un sobre, esperamos que esos sobres sean recibidos independientemente del aporte que ellos nos hagan. Todo dinero es bienvenido, digamos, hacia nuestras arcas del cuerpo de bomberos, que servirá para solventar los gastos menores y adquisiciones menores, digamos, que teníamos pensado y planeado hacer durante el presente año. Por otro lado, también informó la autoridad bomberil que los voluntarios debidamente identificados con su equipo de protección personal pasarán entregando los sobres a los hogares y posteriormente en el plazo de una semana harán retiro del aporte. Entre los otros, digamos, damos plazo una semana en el sector urbano, el sector rural ya es un poquito más largo, aproximadamente damos 15 días, pero aún eso, digamos, siempre hemos tenido la gratitud y la comprensión de nuestra ciudadanía, que en ese sentido siempre nos están entregando esa valiosa combinación. Hago un llamado a todas las empresas, a personas naturales, porque, como le dije anteriormente, cualquier dinero que sea, digamos, recibido a nuestras arcas va a ser muy bien recibido y que no le quepa la menor duda que ese dinero va a ser ocupado 100% en nuestra institución. Se hace la invitación a la comunidad a recibir a los voluntarios y a cooperar con bomberos en esta nueva campaña, destacando que el aporte de la población es un ingreso importante con el cual se mantienen los gastos que generan las seis compañías de la ciudad. ¡Gracias!